¿Qué es la obra de Castro? Fue una mejor gestión, una mejor planificación, una mejor forma de cómo elaborar las cosas para el progreso del país. ¿Usted cree que esta es una muestra de eso? Yo creo que esto está demostrando la falla de este gobierno. Aquí, digámoslo como es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pido y propongo concretamente que no se termine esta reunión, mientras usted no se comprometa con un documento, una calendarización, ni se diga, porque ustedes son la autoridad, ustedes son los mandantes, ustedes son los que tienen las atribuciones para tener un fiscalizador permanente. Eso no tiene que quedarse en consideración de nadie. Usted es la autoridad a nivel regional que tiene que resolver esa situación. Y usted es que tiene que comprometerse a eso. Ahora, ¿para qué vamos a esperar? Imagínense, el término es cortar a la comunicación. Eso es un terremoto, una tragedia para Quellón. Hoy día, si usted recuerda, se debate en los tribunales una interpelación a autoridades cuando fue el terremoto en Chile. ¿Para qué vamos a esperar que haya una tragedia aquí en Quellón y hayan muerto, y hayan desgracia, y hayan accidentado para interpelar a los responsables? ¿Para qué vamos a esperar eso? ¿Por qué no somos capaces, ustedes que son expertos en verificar y hacer las cosas como corresponde, nombrar y comprometer hoy día a un fiscalizador permanente? Y quiero proponer otra cosa. El alcalde decía adelante que aquí ya se le propuso a la empresa, aprovechando las bonanzas de buen tiempo, ¿por qué las empresas no pueden hacer un horario de trabajo especial cuando las condiciones de clima se den para avanzar en los trabajos? Aquí se trabaja, parece que son las máquinas solares. Se entra el sol y paran las máquinas. Yo creo que las máquinas no son solares. La zona petróleo. Y petróleo no falta. Entonces, yo termino haciendo esas dos proposiciones y peticiones. Una, que se calendarice la respuesta de todas las peticiones que se han planteado aquí. Y segundo, que se lleve la inquietud, no sé qué significará eso, aumentos de obra, no sé, pero este Estado tiene plata. Los índices económicos son extraordinarios. Bueno, ocupémoslos aquí en beneficio de la comunidad, de este pueblo de Quellón, que es muy importante en votos. Cuando son las elecciones, todos llegan acá. Yo no sé si nos arreglan el camino, cómo va a ser la elección presidencial aquí, van a tener que hacerla por teléfono. Entonces, termino diciendo eso. Calendarización de los compromisos y de la solicitud de la comunidad y gestionar con la empresa que adecúe sus horarios de trabajo, no sé, administrativamente, se pedirán aumentos de obra, no sé, pero que se avance cuando el tiempo está bueno, que se trabaje los sábados y domingos, porque la única manera, de otra manera, yo creo que las palabras de buena crianza, en realidad, no nos van a solucionar el problema. Eso.